Desde pájaros en el cielo, animales sobre y bajo tierra, hasta criaturas de las profundidades marinas, el mundo animal está lleno de maravillas. Hoy en Doctor Nature exploramos los 20 animales más raros captados por una cámara. ¿Estás listo para sorprenderte? 20. Cacapo. Empezamos con el cacapo, conocido como loro nocturno. Esta especie de Nueva Zelanda habita en tres islas protegidas y es monitoreada constantemente para asegurar su supervivencia. El cacapo es una de las pocas especies de loros que no puede volar, lo que lo hace especialmente vulnerable a los depredadores introducidos. Gracias a los esfuerzos de conservación, su población ha aumentado lentamente, pero sigue siendo una de las aves más raras del mundo. 19. Fosa. El fosa, el principal depredador de Madagascar, es difícil de encontrar. Su población es incierta, pero es crucial para el equilibrio del ecosistema, cazando principalmente lémures. Los fosas son cazadores ágiles y esenciales para controlar las poblaciones de sus presas. La protección de los bosques de Madagascar es vital para su supervivencia. 18. Delfín del Irawadi. El delfín del Irawadi vive en tres áreas del sudeste asiático. Su población menor a 100 individuos se ve amenazada por la captura incidental en redes de pesca. Este delfín, es sagrado para los locales y crucial para el ecosistema del río Makhiong. 17. Saola. El Saola, una criatura tan rara que a veces pasan años sin ser vista, habita en las remotas montañas de Vietnam. En 2013, un fotógrafo capturó su imagen siendo la primera vez en 15 años. Descubierto en 1992, sabemos muy poco sobre el Saola debido a su rareza y caza excesiva. Organizaciones como el Fondo Mundial para la Naturaleza trabajan arduamente para protegerlo, pero su población sigue siendo extremadamente baja. El Saola se ha convertido en un símbolo de conservación y cada avistamiento es un recordatorio de la fragilidad de nuestra biodiversidad. 16. RINOCERONTE DE JAVA. El rinoceronte de java es una de las especies más raras, viviendo únicamente en un parque nacional en Indonesia. En 2020, su población era de 79 ejemplares. Gracias a las cámaras instaladas en el parque, podemos monitorear y proteger a estos rinocerontes, cuyos cuernos han sido históricamente valiosos. Estos rinocerontes son un ejemplo claro de cómo la intervención humana puede tanto destruir como salvar especies. Los esfuerzos de conservación incluyen no solo la protección contra cazadores furtivos, sino también la restauración de su hábitat natural. 15. GRAN ARGOS. El Gran Argos, un faizán de Borneo, es extremadamente difícil de encontrar. Su ritual de cortejo especial y su hábitat limitado lo hacen una especie rara. Estos faizanes son conocidos por sus elaborados despliegues de cortejo, que incluyen movimientos precisos y vocalizaciones distintivas. La protección de su hábitat y la lucha contra la caza furtiva son esenciales para su conservación. 14. PANDA ROJO. El panda rojo, nativo de China y el Himalaya, es menos conocido que el panda gigante, pero igualmente en peligro. Su hábitat ha sido destruido, poniendo en riesgo su población. En 2014 fueron fotografiados en Myanmar debido a la pérdida de su hábitat. Los pandas rojos dependen de los bosques de bambú para su supervivencia, y la deforestación es una amenaza constante. Afortunadamente, los programas de conservación y las reservas naturales están ayudando a proteger a estos encantadores animales. 13. AJOLOTE. El ajolote, una salamandra gigante con habilidades regenerativas, es nativo de los canales de la Ciudad de México. Aunque popular como mascota, su población ha disminuido debido a la contaminación. En 1998 había 6.000 ajolotes por kilómetro cuadrado, pero en 2015 solo quedaban 35. Este declive es un claro indicador de la degradación ambiental en su hábitat. Afortunadamente, hay proyectos de conservación que buscan restaurar su hábitat natural y aumentar su población. 12. PEREZOSO PICMEO DE TRES DEDOS. El perezoso pigmeo de tres dedos, una especie crítica, ha visto su población disminuir debido a la destrucción de su hábitat y la casa. Los esfuerzos de conservación han sido insuficientes para mantener su población estable. Los perezosos pigmeos son especialmente vulnerables debido a su lento movimiento y su dependencia de los árboles. La reforestación y la educación comunitaria son cruciales para su protección. 11. VAQUITA. La vaquita, la marsopa más pequeña y rara del mundo, solo cuenta con 10 ejemplares en 2023. Su población ha disminuido drásticamente debido a la caza ilegal en la bahía de California, México y la captura incidental en redes de pesca. La vaquita es un caso extremo de cómo las actividades humanas pueden llevar a una especie al borde de la extinción en muy poco tiempo. Actualmente se están llevando a cabo esfuerzos desesperados para salvar a las pocas vaquitas que quedan. 10. TORTUGA GIGANTE DE CAPARAZÓN BLANDO DE YANGI. La tortuga gigante de caparazón blando de yangui está al borde de la extinción con solo 4 ejemplares conocidos. Los esfuerzos de reproducción han sido difíciles, pero existe esperanza para su recuperación. Estas tortugas juegan un papel importante en los ecosistemas del agua dulce y su conservación es esencial para mantener el equilibrio ecológico. Los programas de cría en cautiverio y la protección de su hábitat natural son pasos cruciales para su supervivencia. 9. TIBURÓN ÁNGEL. El tiburón ángel, una especie protegida en Gran Bretaña, ha sido objeto de programas de conservación. Aunque pequeño y no peligroso para los humanos, su población ha disminuido debido a la pesca y la destrucción de su hábitat. Las iniciativas de conservación incluyen la creación de áreas marinas protegidas y la implementación de regulaciones pesqueras más estrictas. 8. ORANGUTÁN DE SUMATRA. El orangután de Sumatra ha visto su hábitat destruido por la expansión humana, afectando su población. Afortunadamente, ha sido captado por cámara, indicando que aún persisten en la región. Los orangutanes son una especie clave para la salud de los bosques tropicales, ya que ayudan a dispersar semillas. La conservación de su hábitat es crucial no solo para su supervivencia, sino también para la biodiversidad de la región. 7. PERROS SILVADOR. Los perros silvadores, una especie rara vista en un parque nacional en 2020, habían sido considerados extintos. La destrucción de su hábitat natural ha disminuido su población, pero los esfuerzos de conservación ofrecen esperanza. Los programas de conservación se centran en la protección de su entorno y la reducción de conflictos con los humanos. 6. EQUITNA DE PICO LARGO. El equitna de pico largo, redescubierto en 2023, fue capturado en cámara por investigadores de Oxford, en Indonesia. Este fósil viviente destaca la diversidad de vida que aún se oculta en nuestro planeta. Los equitnas son únicos entre los mamíferos por su capacidad de poner huevos. La protección de su hábitat y la investigación continua son esenciales para su conservación. 5. TAMARINO LEÓN DORADO. El tamarino león dorado, un mono cuya población ha aumentado gracias a esfuerzos de conservación, sigue siendo una especie en peligro. En 2023, su población ascendió a 4.800 ejemplares. Estos pequeños monos son conocidos por su vibrante pelaje dorado y su comportamiento social complejo. La protección de los bosques tropicales donde viven es esencial para su supervivencia. 4. PEZ MANO MANCHADO. El pez mano manchado, limitado a una única ubicación en Australia, está en peligro debido a la destrucción de su hábitat. Su vida en fondos arenosos lo hace vulnerable a la contaminación y la expansión humana. Estos peces son conocidos por su capacidad de caminar por el fondo del océano utilizando sus aletas. La conservación de sus hábitats marinos es crucial para su supervivencia. 3. OCAPI. El okapi, pariente de la jirafa, fue descubierto en África en 1901. Sus rayas únicas lo ayudan a camuflarse. Aunque difícil de encontrar, existen esfuerzos dedicados a su conservación para evitar su extinción. El okapi vive en los densos bosques de la República Democrática del Congo y su hábitat está constantemente amenazado por la explotación maderera y la minería ilegal. A pesar de los desafíos, las áreas protegidas y las iniciativas de conservación han permitido la supervivencia de esta especie única. 2. LEOPARDO DE AMUR. El leopardo de amur nativo. 1. AVES DEL PARAÍSO. Las aves del paraíso encontradas en Indonesia, Papúa, Nueva Guinea y Australia están amenazadas por la caza y la deforestación. Sus plumas han sido altamente valoradas, llevando a una disminución en sus poblaciones. Estas aves son conocidas por sus elaborados rituales de cortejo y sus plumajes espectaculares. La protección de sus hábitats naturales y la regulación del comercio de plumas son esenciales para su conservación. Eso es todo por hoy en Doctor Natur. ¿Conocías a todas estas criaturas? ¿Cuál te sorprendió más? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete para no perderte nuestros próximos videos llenos de curiosidades y descubrimientos fascinantes. Gracias por acompañarme en Doctor Natur. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Mantén viva tu curiosidad y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!